Schneider Está bueno lo que dice Maxi Gagliardo porque es cierto en cuanto se habló de Grondona en la vida de Arsenal recuerdo el exabrupto de Julito Grondona cuando Arsenal ascendió de la mano del huevo de Rondina insultando a todo el mundo porque se hablaba de eso bueno, es muy cierto ahora sin Grondona, por supuesto sin Julio Padre digo Arsenal sigue siendo una piedra en el zapato de los grandes del fútbol argentino y esta vez le hizo un gran partido en la bombonera a un Boca que arrancó mejor con los suplentes de lo que terminó con los titulares porque tanto Salvio como Cardona y Tevez parecieron entrar más bien en punta de pies con la cabeza puesta en el partido del miércoles con Racing una desatención en la pelota parada Boca no defiende bien la pelota parada Soldano libera la marca de Pons y Pons, uno de los cambios de Hugo Rondina termina empatando el partido y rescatando un punto histórico para la gente del Arce que lo festejó con una montaña de, no sé porque ahora en el banco hay 11 futbolistas eran como 30 festejando ahí en el arco del riacho Es increíble como se viene desinflando Boca en muy poco tiempo porque de un equipo que era candidatazo todos hablábamos de la final contra River a de repente un equipo que inclusive en cuanto a las individualidades ha perdido mucho en algún partido ha pasado en el partido de vuelta frente a Inter ha pasado de que vos miraras el banco y decías y ahora quién entra cuando en realidad Boca tiene un plantel impresionante lo que pasa es que se fueron desinflando a poco las individualidades y es ahí donde le cuesta un poco queríamos agradecer a Carla de Prensa de Arsenal que nos trajo los jugadores no hay una zona mixta ahora que bien se portan con nosotros en todos los clubes en general la gente de presa y por supuesto los protagonistas como por ejemplo el señor Rondina que se transformó en un Peaky Blinders para ir a la bombonera claro, para estar a tolo que es Luke Luke Peaky Blinders de Rondina en la bombonera y cuando terminó el partido fíjense la tiene en la mano Miguel Russo sí, se la regaló el de T de Arsenal a la buena se la regaló a Miguel ¿La regalaste a Miguel? sí contame eso, que te la pidió no, no, no me dice fui un sastre porque no sabía que ponerme que venía vos me dice me cargaba no, me dice yo la verdad que tuvo gesto conmigo antes de que agarre Boca me suena el teléfono de un conocido y me pasa y era Miguel felicitándome por lo que del trabajo en Arsenal y después le hice una nota en un diario en un diario importante y lo mismo que me dijo a mí lo dijo en la nota entonces la verdad que un tipo como él que reconozca el trabajo de uno me puso muy contento se lo agradecí y le dije si me dejaba más allá de ser el resultado si le podía regalar la borra me dijo que sí que lo usa así que ¿La boina? La boina se la llevó Miguel y está en buenas manos ojalá que le vaya bien porque tuvo un gesto de un grande que muy poco lo tiene de tomarse el trabajo de llamarme por teléfono yo que no soy nadie en ese momento y decirme las palabras que me dijo para mí allá arriba El espectacular look de Rondina la bombonera levantó ruido en las redes sociales a él le gusta ser un Peaky Blinder y así lo contó de paso a paso ¿Y por qué elegiste? Yo no de julio que me puso el look ¿La viste la serie esa? Sí, la vi la vi ¿Viste que es un hermano? Tanta cara mafiosa ¿Es un hermano como los Rondina? Te cago a tiro ¿Vos sí? No, mi hermano ¿Cuál serías vos? ¿Arthur o Tommy Shelby? Shelby Tommy Shelby Más picante Mi hermano bueno Le estaba por decir ante el partido dónde había dejado el caballo para llegar a la cancha creo que mejoró un poquito la camisa azul del partido pasado La BBC lo va a llamar al huevo para hacer la versión de los Peaky Blinders en el conurbano en Sarandí Sí En libertad ¿Más? En libertad te cagan a tiro Olvidate Pará vos hasta el frente igual Si sos el huevo Shelby Soy loco no como vidrio Pará tampoco la boludez Para no sé si lo que tiene la producción los conductores o para los que miran el programa que está complicado ahora por el tema de la fiesta hay dos prenditas acá Me vuelvo loco Que sorteen Me vuelvo loco De Lord Boutique Y afloquen con el pip Afloquen con el pip Voy a ver si puedo de acá a ¿Qué nos queda? El 24 quedan dos partidos más tres partidos más Sí Todos los partidos Y hasta Navidad hay partidos Para que se sortee algo para que la gente se pueda llevar y poner algo en el arbolito Grande huevo Y eso que la producción te censuró nosotros lo conseguimos y acá está la pilcha de Lord Boutique Gracias la vamos a estar sorteando Claro que sí Buena idea para los que no pueden bueno se copan en paso a paso y se quedan con la pilcha de Peaky Blinders del señor Gracias Huevo por jugar para nosotros Y además claro los Peaky Blinders del oeste Usted sabe que en el oeste está la jita ya lo dijo el amigo Mollo Usted estuvo para el oeste Rodríguez Pero es medio como un poquito del sur Más del sur Más del sur Más del sur ¿Nos vamos a una pausa? Sí, pausa y nos quedan dos partidos Sí Entre ellos vamos a ver River Argentino Sur Sí señor Corte Ya venimos Gracias Huevo Más del sur